En el corregimiento de Otaré, las clases también se suspendieron. Por medio de un comunicado, la Secretaría de Educación Departamental manifestó que los rectores tenían la última palabra para decidir ante las jornadas escolares de esta semana. Las directivas de Otaré no vieron garantías para que los alumnos fueran a las aulas de clase. Hasta el momento tenemos un 98% de paralización en el servicio educativo en nuestro colegio. Los estudiantes se les avisó con tiempo para no exponerlos, para no exponer la seguridad de ellos. ¿Muchos de ellos viven en veredas, otros en el casco, ahí en el casco urbano el corregimiento? La mayor parte de ellos viven en veredas, hay algunos estudiantes que residen acá en Ocaña y otros en el camino vamos recogiendo los estudiantes. Son más o menos 175 estudiantes que recogemos. La incertidumbre se apodera de la directiva ya que la subestación de policía queda ubicada cerca a la institución educativa. Esto genera miedo en la población estudiantil.